Cuando hablamos de las políticas del cuerpo nos queremos referir a poner el ojo en todo eso que interviene en cómo nuestro cuerpo o los cuerpos interactúan o se tienen que organizar. Entra aquí todo lo que tiene que ver quizás con leyes, con salud, con educación, con cultura. O sea, van entrando aquí tensiones, este marco de tensión. Somos Equipo Ré, una plataforma de investigación y producción actualmente conformada por Aymar Arriola, Nancy Garín y Linda Valdés. Trabajamos en el cruce entre las políticas del cuerpo y las políticas del archivo. Hemos desarrollado un proyecto largo en este cruce que es el archivo SIDA que presentaremos ahora. Egunotan, tabaklea, naurkestan dugun erakuzketak, oa indela irurte marchan jarregendun ikerketa eta koizpen proiektu atartzan du abia puntu moduan. Proiektu horrek, gip, iesak, kultura maian eukizun eta dun, impactu hartzan du abia puntu moduan. Artista en lanak, aurkestan dugun erakuzketak, performansen registruak, bai argazki bai bideoregistruak, aktivisten eta beste agentes sozialen lanak dokumentatzen duten materialak, eta danak elkarrekin nolabait artikulatuta. Eduki hoietan, sakontzeko bai actividad de doi arduela programa batekin osatuko dugun erakuzketa. Son 4 actividades, una primero que es el taller de los nombres, para trabajar en torno a la idea de la estigmatización, después salud, saber y poder, después la tercera actividad que estamos preparando, es True in the Body, que es un trabajo sobre la escucha, y el cuarto programa de actividades que tenemos diseñado es performance, en la derecha. Justamente, el formato expositivo es algo que no entendemos como una idea de un resultado, o sea, como un proceso que acaba en un lugar, que en este caso es la exposición, por lo tanto, no lo entendemos como finalista, sino como un marco posible de reflexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!